Por fin podemos hacer algo con las feministas. Se dice y no se cree, no, pero cuando el propósito es genuino, es correcto, pues por supuesto ahí vamos a estar siempre. No importa si es 8, si es 7, no creo que hay que esperar a un 8 de marzo para hacer esto, pero bueno, es la fecha que eligieron, es su acción y aquí estamos por supuesto para apoyar a todas las mujeres cubanas que pasan y sufren las tragedias del Estado comunista, del Partido Comunista de Cuba y sobre todo, por supuesto, a las presas políticas, a las madres de las presas políticas, a las hijas de las presas políticas y por extensión a todas las familias que sufren en unidad más allá del género porque la tragedia es compartida, no importa qué. Entonces aquí estamos. Exactamente. Exactamente. Así que en el día de hoy felicitamos a todas las mujeres porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero también felicitamos a los hombres que hacen, que tratan bien a sus mujeres, mujeres que son caballeros de su casa, patriarcas, protectores y proveedores. Así que me gustaría a mí particularmente que hubiera un Día Internacional del Hombre. Sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Iba a preguntarle a ustedes si saben la fecha. Yo creo que no soy la única mujer que sabe la fecha del Día del Hombre, que los celebro todos los días del Hombre. ¿A qué no saben cuál es la fecha del Día del Hombre? No, a ver, que lo digan en el chat, a ver si alguien lo sabe. No se va a buscar en Google ni a preguntar a Cuquita. Usted, si usted lo sabe, póngalo en el chat. Si no lo sabe, sea honesto y dígalo en el chat, ¿ok? Bueno, yo celebro todos los días del Hombre. Este día no lo celebro tanto, pero bueno, hoy es un caso especial. No lo celebro para nada. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? A veces sí me dan ganas celebrarlo, porque este día que comienza con muchas mentiras, que comienza, que es fabricado por Rusia, exactamente, por los soviéticos, es que quienes fabrican este día como tal, porque ni siquiera el incendio ocurre en el 8 de marzo para nada. Esa es una historia larga. Pero, ¿sabes qué? Termina siendo un día patriarcal. Porque los hombres se pasan el día felicitándote, mandándote florecitas, mandándote cositas, porque como nadie sabe exactamente por qué surgió el 8 de marzo, qué es lo que se celebra, eso altera muchísimo a las feministas. Entonces termina siendo un día súper quiche, un día súper cursi, y un día romántico. El patriarcado se luce. Mira, fíjate si el 8 de marzo debería ser romántico. El 8 de marzo no es el día que sucede el incendio en New York, para nada. Pero en la fábrica mueren ciento y tantas mujeres y 23 varones. La primera persona en tirarse del edificio es un hombre cuando se está quemando esto. Y hay una anécdota en los periódicos locales donde se ven un hombre y una mujer abrazados y besándose antes de tirarse. Las feministas nunca cuentan eso. Nunca cuentan eso. De hecho, obvian a los 23 varones. Hay una historia romántica en el momento de la quema. Hay otra cosa que decir, que es en el incendio. El incendio mueren todas estas personas, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, porque es una textilera, obviamente. Y hay que decir que la mayoría eran de origen judíos, italianos, emigrantes. O sea, pudieran haber elegido que fuera el día del emigrante, por ejemplo. En vez del día de la mujer no se elige porque se estaba en concordancia con los bolcheviques, que tiene otra historia más larga. Y hay que decir que después de esa quema y de ese suceso, las mejorías a los trabajadores en los Estados Unidos subieron tantísimo. Esa tragedia sirvió para que las condiciones laborales de los emigrantes fueran mejores. Tampoco se habla de eso. Tampoco se habla de eso. Lo que no entiendo es por qué, Ana, se ponen a celebrar el 8 de marzo porque murieron esas mujeres ahí, supuestamente. Lo que no entiendo es por qué cogen un día que no fue el incendio y por qué cogen eso para celebrar el día de la mujer. Porque se murieron unas mujeres ahí que también murieron hombres, también eran emigrantes. O sea, no entiendo por qué cogen ese día para la mujer específicamente. Yo creo que yo te invitaría a ver un fragmento luego, no ahora, sino un poquito más adelante, de un resumen que yo hice hace un tiempo, de ese momento que lo explico muy bien, muy detallado, del origen como tal. Un pedacito podemos, si quieres, ponerlo más adelante, si ustedes quieren, porque lo cuento perfectamente lo que sucede con Clara Setkin. Clara Setkin era una mujer bolchevique, o sea, una mujer estadounidense, pero muy cercana a la bolchevique, muy cercana con Lenin. Lenin se escribía carta. O sea, prácticamente fue una orden dada desde Lenin. Y tiene que ver con una contradicción entre el calendario soviético y el estadounidense y coincide con una marcha de las mujeres bolcheviques, por decirlo así. Y quería equiparar, porque a fin de cuentas el origen era marxista. Y es muy curioso que celebra en el 8 de marzo, cuando era Lenin, por decirlo de una manera, quien estaba dirigiendo toda esa operación. O sea, un hombre, además de un hombre, un genocida, un sanguinario, en fin, todo lo que sabemos. Más adelante, si quieres, ese fragmento, donde explico la historia, pues pudiéramos ponerlo, porque ahí lo tengo bien explicadito, como con los datos, y es muy, muy curioso. Eso, pero bueno, volviendo atrás, a mí me parece también como una especie de justicia poética, eso que te digo, que se convierte en un día supercurso. Y entonces, ellas no saben si salir a reivindicar la bandera verde, por decirlo de cierta manera, que dos los que cojan ese color, o la morada, ¿no? No es la verde o la morada, bueno, los dos colores. Y por otro lado se ponen braga, porque dicen, no me feliciten, no me feliciten. A mí tampoco me gusta mucho que me feliciten, pero ya luego cambié opinión. Felicítenme con flores y muestren su patriarcado en su máxima potencia. Eso es como el mismo. Al final, en eso es en lo que se ha convertido, y demuestra que los hombres lo que hacen es venerar a las mujeres. Y otra cosa, el capitalismo que otros, que se lo trae a todos. Porque entonces, obviamente, insisto, el feminismo, desde la primera ola, quieran decir o no, más allá de que hay serie de elementos que se lograron, sin duda de ninguna clase, pero bueno, eso es otro tema. El capitalismo se lo trae a todos. El feminismo es de origen marxista, es marxista perfectamente de punta a cabo, es una lucha de género desde el principio. Pero bueno, al ser marxista, se supone que lucha contra el capitalismo, y el capitalismo terminó tragándose. A los chamanos, a los que venden postales, venden, o sea, todo. Flores. Entonces, se hace mucho. Entonces, es tremendo, ¿no? Es muy, muy loco. Muy bueno. No, pero me gusta mucho que hablemos sobre feminismo, porque es la fecha que ellas han enarbolado para eso, y que bueno, se creó desde Lenin, y es una historia que es muy poco conocida, que es creado por los rusos, para celebrarlo en Estados Unidos, y empieza ahí como la penetración cultural desde hace muchos años. Y que, en efecto, ha confundido mucha gente, porque las feministas se han mezclado con mujeres que han luchado toda la vida, o lucharon en su momento, cuando los hombres y las mujeres no tenían los mismos derechos, por ejemplo, a votar, o abrir una cuenta bancaria, o a trabajar, a tener una empresa, a heredar, o sea, hubo algunas, durante la historia, algunas cosas que no eran equiparables, ¿no? y que se luchó y se equiparó. O sea, los hombres no tuvieron problema en hacerlo cuando la mujer lo pidió. La palabra feminismo la inventó un hombre, quiero decirle como detalles, la palabra feminismo está inventada por un hombre que defendía los derechos de las mujeres. Habían dos sectores, la sufragista, que es de donde nos amamantamos hasta el día de hoy, por decirlo de alguna manera, eran violentas, pero había otro grupo que era legalista. El grupo legalista fue acosado y reprimido por las sufragistas violentas, estoy hablando de Emily Dickinson, 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 que es la famosa que se tira adelante de un caballo como forma de protesta y cuando tú lo miras así, tú dices, oh my God, mira cómo le pasó el caballo por arriba. No, usted se tiró, usted es una terrorista, ponían bombas y a mí ningún movimiento que tenga esos orígenes pues lo voy a apoyar porque es el mismo origen del movimiento 26 de Julio. Y además troncharon el camino legalista, por decirlo de alguna manera, de las mujeres que estaban luchando de forma más encomunada con los varones, los varones que también un sector, quizás no todo el sector, pero un sector que también apoyaba a las mujeres que tenían que tener derecho a votos, etcétera, etcétera. Es decir que las sufragistas apoyaron la ley seca, por ejemplo, y las feministas ya, claro, había una crisis también epidémica con el tema del alcohol, porque no se bebía agua, se bebía solamente whisky, islandés, pero que han ido contra las libertades en muchas ocasiones, es muy curioso eso, ¿no? Y es que el caso de Dickson hizo varias cosas, se venía en huelga de hambre y ese grupito o grupote pues tenía esas características, pero había otro sector que estaba logrando cosas muy buenas de forma pacífica y de forma correcta. Yo creo que si tendría que identificarme con alguien, bueno, me identifico con esas mujeres que estaban de forma honrada y correcta y firme tratando de impulsar esos cambios, me identifico con las reinas, me identifico con las griegas que se impusieron y hacían y eran grandes matemáticas y grandes egipcias. Exacto. Entonces con ellas, las egipcias, con ellas me puedo identificar, pero con este grupo terrorista que cuando las cosas comienzan mal pues terminan mal. Mira hasta donde ha llegado una pequeña semilla marxista sembrada hace más de, qué sé yo, un siglo, qué sé yo, hasta ahora. Sí, señor. Ha llegado hasta ahora, hasta este momento y ha pasado por encima muchas veces de las mujeres que como tú dices tenían una lucha cívica y que llevaban a cabo acciones cívicas, acciones legales para equiparar sus derechos a los de los hombres en el caso del voto, en el caso de abrir cuentas bancarias, detener empresas, etcétera. Incluso hoy por hoy se ha llegado a un punto en el que se utiliza el feminismo y la bandera de la mujer para eliminar a la propia mujer del juego, ¿no? Porque se está defendiendo la participación de las mujeres transgéneros que no son más que hombres biológicos transformados a mujeres en los deportes femeninos y por tanto les deja a la mujer sin ningún tipo de posibilidad de ganar dentro de su propia categoría. Y así en los concursos de belleza, etcétera, etcétera, lo hemos visto también, hay un desplazamiento de la mujer, primero atacaron al hombre para eliminar al hombre de la ecuación y después o diabolizar a todos los hombres y después, bueno, han ido a por las mujeres, vienen a por nosotras también. Sin embargo, obvian, Ana, y han obviado toda la vida las luchas, por ejemplo, de las mujeres iraníes, de las mujeres afganas, de las mujeres del Medio Oriente, de las mujeres cubanas, por eso me importa tanto que ellas hayan convocado para hoy por fin una solidaridad con las presas políticas cubanas y con la mujer cubana en general, que están oprimidas por los machistas en el poder y nunca había sucedido. Claro, que luego te voy a dar un detalle de dónde viene la palabra macho y qué significa como tal en realidad, pero luego, yo también estoy de acuerdo contigo, creo que no puedes decirle al niño hoy haz esto y cuando lo haces caerle a palazo, no, si está bien hecho pues aquí estamos, entiendes, si es necesario aquí estamos, es hora, ya era hora que las feministas incluyeran en su lista de tareas pendientes a las presas políticas cubanas, a las mujeres cubanas oprimidas desde el Estado. A la opositora cubana. A la opositora cubana, entonces por supuesto que eso, refuerzo positivo, ¿no Luis? Sí, refuerzo positivo para las niñas del feminismo vividas, muy bien, muy bien, muy bien, eso es lo que de verdad las engrandece y lo que de verdad les da valor y es ponerse del lado de la gente que realmente está oprimida y no ponerse a oprimir a mujeres que ya tenemos libertad y a querernos desplazar porque pensamos diferente o porque tenemos una inclinación sexual o una familia heterosexual. Ana, me gustaría que viéramos ese pedazo porque no me gustaría que saltáramos para otro tema que es tan importante. Vamos a ver eso del origen porque me interesa, es algo que no se conoce. No sé si alguien por fin lo ve a echar el día del hombre, el día internacional del hombre. Dice María, yo sí soy feminista 100%, María, bien, ok, está muy bien, ahora tú cuando dices eso ¿a qué te refieres? A las feministas A, que lo que quieren es que haya digamos igualdad de votos, de derechos, de libertades, de responsabilidades o feministas B, que quieres matar a los hombres, sacar a las mujeres, transgéneros en las competencias, ¿cuál es el feminismo que tú defiendes? Me gustaría saberlo. También es que a veces, muchas veces cuando te dundo, es muy curioso porque cuando te dicen, tú dices, yo le digo no, no soy feminista, en mi caso no soy feminista, yo soy como cero calorías, como esas, como esas, cero calorías, pero es muy curioso siempre, no, tú no lo eres porque tú no lo sabes. Yo siempre les digo, no, yo no lo soy porque sé porque lo sé, porque lo sé. Y es como eso de que, creo que lo decía Rías, el que si alguien sabe de economía no fuera marxista o algo así. El Rías lo que decía era, las personas que son marxistas es porque han leído El Capital y no lo entendieron. Ah, bueno, es porque somos anticomunistas es porque lo leímos y lo entendimos. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y claro, muchas veces como esto ya son como cosas más, a ver si está aquí, sí. Flor, saluditos, mi vida, gracias por estar conectado. Esto, bueno, lo había hecho porque yo tenía pues la idea de trabajar en el tema de la mujer, desde la mujer de derechas, pero bueno, luego surgió algo mejor que es Juntas y Revueltas, que es por partida doble y aquí yo estoy como reorgullosa, ustedes saben que nos dedicamos a, digamos, a honrar la feminidad, a honrar, a estar contentas con ser mujeres, a estar orgullosas de ser mujeres de verdad, sin contradicción, sin complejo, todo lo que somos, nuestras fortalezas y admitiendo nuestros límites, nuestros límites es la palabra, gracias, como mismo la masculinidad que la voz los tiene, exactamente, o sea, sin problema. Si quiere, alguien puso aquí 19 de noviembre, ese es el día del hombre, ese es el día, sí señor. ¡Ay, qué bello! El 19 de noviembre aquí vamos a hacer, tú vas a ver, una celebración como va. Oye, Alejandro casi nace ese día, nació el 18. Alabado, bueno, mi amor, me marchó un varón. Es del día del hombre, casi nace el día del hombre, mi vida. Óyeme, vamos a ver ese fragmento, Ana, del origen del feminismo porque igual María o las muchas personas que se consideran feministas no conocen en realidad esta historia porque no se le ha dado la debida divulgación, ¿no? Seguro. Bueno, pero antes, por supuesto, quiero decirle a ustedes porque hoy nos tiramos así, que esto es Juntas y Revueltas, que hoy es miércoles 8 de marzo del 2023, que por favor, ustedes saben que somos mujeres de derechas, libertarias, aquí defendemos la fe, la familia, la libertad, por supuesto, pero también el libre mercado, la economía, y te invitamos al día de ver que nos acompañes hasta el final, 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 porque tenemos alguien que nos va, si Dios quiere, a estar con nosotros, es muy, muy importante, una gran mujer, desde Cuba, la vamos a tener, así que por favor, compartan este show, esta directa, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sí, señorita. Vamos para ir. Mira, voy a ponerte aquí un fragmento primero para que veas cómo ella se tira del caballo, mira qué interesante este footage. Lo que ocurría era el 4 de junio de 1913, en Derby, de Epson, Inglaterra, no fue un accidente, como asegura Wikipedia, fue un acto terrorista. Emily Davidson, una activista sufragista, miembro de la Unión Social y Política de las Mujeres, organización radical a favor del sufragio femenino, se arrojó frente al caballo del rey y murió a causa de sus heridas. La historia oficial sugiere que Emily quería poner un cartel en el caballo del rey, pero muchos historiadores creen que probablemente buscaba el martirio. Y debido a su historial personal, hay muchas razones para pensarlo. Durante su militancia, Emily fue protagonista de numerosos sucesos violentos. Uno de los más relevantes fue el ataque contra un hombre al que confundió con el ministro de Hacienda. Emily obtuvo además por sus numerosas huelgas de hambre. Y la misma fue alimentada de forma forzada unas 49 veces. Este dato nos deja saber cuán dispuesta estaba ella a dar su cuerpo por sus ideas. Una vez, institución como señal de indignación, se tiró por una escalera de hielmo sufriendo daños graves en la columna vertebral. Pero Emily no era un caso aislado. Los atentados suicidas contra tranvías y trenes eran actos cotidianos. Hay un consenso generalizado. Mira, esto que está viendo aquí, bueno, esta es la parte del incendio. Pero más adelante, antes vieron algunos momentos donde ya se tira del caballo, otros fueron ataques. Déjame ver si tengo que he puesto bien el micrófono. Sí. Sí, sí, también. Muchas tenían, de ese grupo, hacían intentos suicidas todo el tiempo. O sea, tenían un nivel de violencia bien elevada. En este caso, de este grupo como tal. Señores, vamos compartiendo. ...y una percepción errónea de que el feminismo de la primera ola fue benévolo e inofensivo. Pero yo les aseguro que no existe, ni ha existido, ni existirá feminismo. Bueno, la razón de esto no solo se debe a su naturaleza. Ahora yo lo voy a, ahora voy a correr un poquito para acá para ya entrar en la parte donde como tal contamos. En lo que se ha transformado perdido de hoy. Sí, pero quiero entrar en la historia. Sí, bueno, ya que esta parte, bueno, voy contando, les recomiendo, después lo pueden ver completo, pero quiero entrar en la historia. Está en el canal de Ana Olema en YouTube, lo pueden buscar y suscribirse. Y recuerden suscribirse a nuestro canal Juntas y Revueltas, mi amor. ¿Por favor? Por favor. A ver si vamos a 5.000 que le quiero. El 8 de marzo se debe al... A ver, vamos a ver. ...el Diente Nacional... A ver, por acá, perdón, aquí va. Aquí entra la historia que es lo que estaba... Se suele decir que la razón por la que celebramos el Diente Nacional de la mujer el 8 de marzo se debe al incendio ocurrido en la fábrica de camisas Django Trisway en Nueva York, donde murieron 123 mujeres, pero también 23 hombres, datos que suelen ser obviados, desconocidos o minimizados. La mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes de origen judío e italiano que se ganaban precariamente la vida en el taller textil de la firma. Tanto hombres como mujeres sufrían de esta situación de precariedad laboral. Un detalle interesante y poco conocido de este suceso es que debido a la desesperación mientras el edificio ardía en llamas, las personas comenzaron a saltar. Según datos de la época, la primera persona en saltar fue un hombre y se vio a otro besando a una mujer joven en la ventana antes de que ambos saltaran a la muerte. Este acto tan romántico pocas veces suele ser contado dentro de la narrativa feminista imperante. la tragedia sirvió para que las leyes estadounidenses comenzaran a recoger mejoras de la seguridad en el trabajo del sector industrial y esto fue positivo tanto para hombres como para mujeres. Claro que fue importante pero lo curioso aquí es que este incendio este suceso no ocurrió un 8 de marzo sino el 25 de marzo de 1911 y hay otro detalle aún más interesante y es que el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez ese año sí ese mismo año seis días antes de la tragedia ¿y cómo es eso? Bueno en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunida en Copenhague se había proclamado a propuesta de Clara Seckin que fuera el 19 de marzo el Día Internacional de la Mujer y esta propuesta se aprobó por unanimidad en la conferencia que contaba con más de 100 mujeres pertenecientes a 17 países distintos entre las que se encontraban las primeras tres mujeres elegidas al Parlamento en Finlandia Repito Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas Repito Esta segunda conferencia internacional de mujeres socialistas ocurrió en 1910 y en consecuencia de esto el 19 de marzo de 1911 va a celebrarse el primer Día Internacional de la Mujer Esto fue un mitin de la Nación de la Mujer como ya dijimos seis días antes de que ocurriera la tragedia en el incendio de la fábrica de camisas ese 19 de marzo de 1911 asistieron más de un millón de personas exigiendo la igualdad con el hombre el derecho al voto el derecho al trabajo el derecho a ocupar cargos públicos el derecho a la formación profesional y a no ser discriminadas pero ¿cómo es posible que actualmente no sea el 19 de marzo el Día Internacional de la Mujer? a pesar de que como ya hemos visto fue una decisión tomada por un grupo de mujeres y avalada por una manifestación masiva por supuesto hay que decir insistir y subrayar que esta decisión fue tomada por mujeres socialistas entonces ¿de dónde surge el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? bueno para esto para obtener la respuesta de tal acertijo hay que ir directo a la Rusia bolchevique las mujeres rusas celebraban una serie de actos de protestas el último domingo de febrero de 1913 esto va a ocurrir en el contexto del movimiento pacifista que surgió en vísperas de la Primera Guerra Mundial una iniciativa pronto invitada por otras mujeres de Europa para solidarizarse con las mujeres rusas en 1917 las rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz la caída del zar y la llegada de un gobierno provisional concedieron a las mujeres al menos el derecho al voto aquel histórico domingo era 23 de febrero según el calendario juliano que entonces era el que se utilizaba en Rusia ahora sin embargo según el calendario gregoriano utilizado en otros lugares del mundo ese 23 de febrero correspondería al 8 de marzo la jornada se convirtió a partir de entonces en el día internacional de la mujer y esto fue asumido por el resto de Europa es decir que el origen de la fecha del 8 de marzo se debe a las protestas que hacían estas mujeres rusas que hacían estas mujeres rusas bolcheviques e impulsoras del socialismo y de la revolución soviética por ende del marxismo por ende son las que sembraron los pilares del comunismo así ahí para lo que más menos a ver se va a celebrar el 19 de marzo como tal el primer día de la mujer porque se va a celebrar porque en Copenhagen se va a reunir todo este grupo de mujeres que van a estar lideradas por esta señora ahora se me olvidó el nombre y se van a reunir ese grupo era socialista ok desde el inicio minuto 0 0 0 menos 1 ok se reúnen en Copenhagen un grupo de mujeres igualdad para el hombre ahí firman una declaración un que se yo algo positivo pero insisto socialista y ese va a ser el día como tal que se debería haber celebrado el día de la mujer por decirlo de alguna manera pero como estas señoras tenían más adelante en el video yo lo voy a contar tenían esta relación directa con el señor Lenin con todos los grupos bolcheviques y las mujeres bolcheviques dentro de Rusia las mujeres rusas hacían estas marchas por pan y paz que en realidad eran relativamente pacíficas en ese momento ni tan pacíficas yo diría después porque van a dar traste con una revolución bien sangrienta que es la revolución del 17 y marchaban los últimos domingos de cada mes que de ahí recuerden los domingos rojos ¿recuerdan los domingos rojos? ok vienen de ahí vienen de ahí entonces en esa fecha que va a ser para el calendario de los rusos que no es el gregoriano sino el otro va a ser 23 de febrero pero para acá es el 8 de marzo ¿verdad que sí? y en realidad en esas marchas como tal van a hacer una huelga de hambre completa o sea un momento cúspide de esas protestas que ellas hacían y acá esta señora en vez de elegir el 19 de marzo o en vez de elegir el día del incendio como tal pues no eligen eligen las fechas de la soviética que fueron como son hoy las feministas instrumentos para imponer el marxismo la mujer siempre desgraciadamente en el dentro del marxismo ha sido y será siempre un instrumento más para digamos entronar esa ideología que es sanitaria y que no es legítima entonces más o menos a ellos al final a los socialistas a los comunistas a los marxistas no les interesa la mujer como no les interesa la comunidad gay como no les interesa los negros como no les interesan los emigrantes en realidad lo que les interesa es llegar al poder mantener su poder tener el control avanzar su agenda de control y para eso utilizan el conflicto que ellos mismos crean entre mujeres y hombres entre gays y heteros entre blancos y negros entre inmigrantes y nativos y eso es así como se va utilizando todo el tiempo por eso Ana me gustaría que fuéramos a ese punto álgido ¿cómo se llama? polémico que es que no existe el feminismo bueno y hay mucha gente que sí defiende esa posición porque son ellas mismas las buenas y por eso es que yo siempre te digo que hay personas hay mujeres que lo defienden porque lo entienden muy a su manera lo interpretan y lo viven de una manera específica y me gusta mucho y también siempre digo que la derecha no debe dejar los espacios a la izquierda por eso me gusta que hoy estemos celebrando el 8 de marzo porque lo hacemos desde la verdad desde la femineidad y me gusta mucho un comentario que nos ha dejado una 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 seguidora acá Dinora Córdoba me ha encantado este comentario que dice lo siguiente ser feminista debería ser mujeres educadas finas amorosas buenas madres buenas esposas diría yo buenas trabajadoras ejemplos para la familia y la sociedad buenas amigas buenas hijas eso es lo que yo pienso que hay muchas mujeres que defienden y pienso que cuando nosotros decimos somos pro mujer es a esto a lo que nos referimos ahora si hay una cosa que hay otra persona que lo puso por aquí que es que el feminismo al final es un extremismo y yo siempre instintivamente desde muy jovencita en Cuba cuando empecé a cuestionarme muchas cosas del sistema y de las mentiras que nos habían dicho etcétera cuando empecé a despertar cívicamente hablando me pongo a analizar y recuerdo haber hecho un análisis y decir es que el feminismo es como el machismo es como el otro extremo y no me parece correcto es como sentir que tú como mujer estás por encima del hombre porque el feminismo al final no defiende la igualdad porque somos iguales hasta que hay que ir a la guerra ahí las mujeres no van a la guerra ni van al servicio militar ni cargan los cubos de agua ni hacen los trabajos forzados ni hacen ni se van a la construcción en masa o sea somos muy machos hasta que hay que cargar caja ok y picar piedra ¿no? entonces a mí me gustaría que reivindicáramos eso somos femeninas no somos feministas porque no somos machistas somos femeninas somos pro mujer porque nos gusta empoderar a las mujeres porque creemos que las mujeres somos poderosas que debemos colaborarnos en las unas con las otras para crecer para ayudarnos pero no por encima de los hombres sino con los hombres y creo Ana que ser mujer es algo que los marxistas eliminan de la ecuación te educan para que tú te sientas mal por ser femenina por ser mujer por tener ese por dejarte proteger por un hombre por dejarte proveer por un hombre eliminan de la ecuación y promueven la promiscuidad promueven eliminan la familia porque promueven que no tú deberías ser independiente y tú que el hombre no te tiene que mantener tú tienes que trabajar pero en realidad lo que hay en el fondo ahí no es la independencia de la mujer es el abandono de la familia es el abandono de los hijos es el no tener hijos es la promoción del aborto o sea los comunistas siempre te estafan diciéndote cosas muy bonitas vamos a promover la independencia femenina que la mujer pueda ser libre porque tú tú tienes que estar en casa a ver otra cosa es que la mujer siempre trabajó mamela lo explicamos de todas las maneras la mujer siempre ha trabajado las únicas que no trabajaban eran las aristotras y las reinas y las reinas estaban peleando estaban diseñando guerras la mujer siempre trabajó en el campo porque si no se moría de hambre la mujer nunca estuvo en casa tú sabes cuando la mujer se metió para la casa con la burguesía hermana cuando yo el excedente el excedente el excedente el marido le dijo mami a mí me encanta mami ¿sabes qué? ¿para qué tú te vas a ir a las minas? déjame irme a las minas yo quédate tú en la casa o déjame yo comerciar quédate tú en la casa ¿vale? pero la mujer siempre trabajó esa mujer en casa viene justamente a la burguesía y esa burguesía fue tan atacada por el sociópata de angels enamorado de mar mantenedor y chulo de mar bueno el que lo mantiene el chulo el chulo de mar ¿ok? la mujer siempre trabajó nunca tú nunca pudo estar en casa siempre nos hemos tenido que romper el lomo sembrando tierra yendo a la excedente esa es mentira el capitalismo es lo único que nos ha regalado las mujeres libertad por eso las mujeres no deberíamos defender ninguna agenda de género y defender libre mercado libertad individual economía en cualquier caso digo yo pero la mujer siempre pinchó esa idea de toda la vida bueno quiero decirte que una de las una de las a ver a mí me ha costado desintoxicarme del feminismo comunista como de como de muchas cosas de hecho yo me desintoxico primero de lo que es el comunismo el sistema etcétera siendo muy jovencita en Cuba y el feminismo y toda esa educación malvada de que nos metieron en la cabeza me costó más sacarnos pero yo siempre he tenido mi instinto porque yo recuerdo que en España cuando yo llegué a España que que choqué con la con la verdad porque en Cuba yo había trabajado pero vamos había trabajado ahí en oficinita en la radio en lo que me gustaba yo tuve que ir a montar el cordobán a España a limpiar piso a fregar cocinas a fregar casudas la verdad para poder subsistir en los primeros tiempos que estaba sin papeles y recuerdo que eh eh llegó llega un momento en que yo digo bueno y a mí ¿quién me preguntó para hablar de emancipación? a mí ¿quién dijo que yo me quería emancipar? que yo quería estar a ver regrese mejor además además que por supuesto ser ama de casa es un trabajo duro es verdad pero mesmo las minas siempre van a ser las minas la construcción siempre va a ser la construcción exacto ok eso es una realidad para los hijos también es aunque tú tengas ayuda para nacer por ejemplo y criar a los hijos es otro trabajo también porque de hecho cuando tú necesitas criar cuidar a tus niños tú tienes que pagar ¿entiendes? tú tienes que pagar de alguien nadie te lo va a venir como recoger flores en el jardín yo te lo hago de gratis nadie te lo hace de gratis es obvio que no te lo hago no hay comparación con el con el desgaste físico con el riesgo de la guerra con el riesgo de las minas con el riesgo del trabajo y además porque biológicamente es así mira la gente dice bueno ¿por qué las mujeres se graduan tanto en letras? tiene que ver con la estructura del cerebro nuestra capacidad emotiva etcétera entonces mira antes ya vamos a llamarla nuestra invitada ¿verdad Liu? si está lista está lista ok entonces nada más cierro con esto para llamarla quiero decirle que de dónde viene el origen de la palabra macho el macho era un tipo de construcción militar en la corona de Aragón algo similar a los baluartes defensivos resistente y ofrecía protección era un tipo de construcción Liu es por esa razón que entre los soldados cuando alguno de entre ellos sobresalía en la defensa de sus compañeros o de los indefensos se le asociaba a la fortaleza militar y frases como eres un macho o sea como la fortaleza hacía alusión a que era un soldado valiente con el valor suficiente para resistir y ayudar a los suyos a sobrevivir obviamente los machos duraban poco porque se enfrentaban a los mayores peligros en el término pasó a la vida civil como el varón que defendía a los indefensos a los más débiles o sea que el macho desempeñaba un papel social un protector de los que no podía responder ante una amenaza el término macho en los últimos tiempos bueno ya saben ha sido tratado se ha sido tratado como algo malo y ha trazado pero es sabido entre los varones que no todos los varones son hombres y no todos los hombres son machos ser macho es algo positivo y el origen como ya les explico viene de esta fortaleza militar de una estructura fuerte que protegía a los soldados y por eso se asociaba al hombre valiente al hombre que defendía un macho por eso yo no digo machismo yo digo sexismo porque amo los machos así que yo también mi amor maravilloso mira solamente decir que dice María hay mujeres que sí cargan cajas y cortan piedra por supuesto yo he cargado cajas de las primeras yo trabajé en Goya y cargué cajas como una bestia ahora eso no quiere decir que tú ves el 90% de las mujeres en las minas de matahambre verdad que no cortando piedra no es real las mujeres estamos haciendo los trabajitos suavecitos ok y está bien y está bien exacto no hay nada de malo en ser en reconocer tus límites en reconocer tus límites físicamente mira mentalmente tenemos muchas ventajas sobre los hombres podemos hacer varias tareas al mismo tiempo ellos necesitan concentrarse en una sola cosa a la vez en fin tenemos nuestras diferencias y somos bellos en nuestra diversidad y la belleza de la libertad precisamente y de la relación humana reside en ese respeto y en el valor a lo que cada persona aporta y en el amor en el que nos profesamos los unos a los otros no importa si eres hetero o eres gay sé hombre y sé mujer sé masculino y sé femenina y vamos todos a abrazar ese rol que nos toca en la vida ese rol que nos da la naturaleza si tú quieres cambiarte pues te cambies pero si no disfrútalo porque es hermoso es muy hermoso es hermoso que nos da la naturaleza